Estos cinco sujetos que fueron detenidos cerca a la construcción de una carretera en el distrito de Chongoyape por supuestamente exigir dinero al encargado del proyecto a cambio de dejarlo tranquilo fueron enviados a prisión como medida preventiva por el plazo de nueve meses. La jueza Cecilia Grande del cuarto juzgado de investigación preparatoria declaró fundado el requerimiento fiscal tras encontrar graves elementos de convicción contra los imputados que serían parte de la organización criminal Los Miserables de Chongoyape. Los Miserables de Chongoyape. Quienes cumplirán el mandato de prisión preventiva en el penal de Chiclayo. Sus familiares al enterarse de la resolución protagonizaron dramáticas escenas en esta sede judicial. Todos ellos fueron detenidos en el distrito de Chongoyape el pasado 14 de febrero cuando iban a recibir 6.000 soles por parte del responsable de la obra. Gracias. 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 Gracias.